Los causas sociales exigen lo mejor de uno y Charlene de Mónaco se ha esmerado siempre en dar lo mejor de sí. A un lado del océano brilla el talento y al otro, la solidaridad. La tradicional gala de los Amred Flying Doctors, en asociación con la fundación de la princesa, ha sido una de esas incontables muestras de su incondicional apoyo a África. Su última contribución a la mejora de la salud en el continente negro. La princesa Charlene se aplicó a la labor. Los numerosos compromisos de despacho y de representación obligaron a la pareja principesca a separarse esta vez. Alberto de Mónaco había acompañado a su mujer en todas las ediciones pasadas, pero anoche no pudo ser y la princesa presidió en solitario la cita benéfica. La velada era una de esas que requería de todo el esplendor de la realeza, vestidos y joyas deslumbrantes, para marcarse como merecía y para conseguir la mayor recaudación de fondos. La princesa Charlene derrochó glamour con tales miras, vistió de bronce y lente fuera de la ocasión con un vestido ajustado a la figura de Acris. Una de las firmas que más frecuenta en los acontecimientos más señalados, su boda civil, su primer baile de la Cruz Roja como Casados o la noche de ópera en el pasado día nacional. La sirena de Mónaco proporcionó su apoyo sin fisuras a Red Flying Doctors junto al director de la ONG, Gittin Gittay, al consejero de Gobierno de Relaciones Exteriores y Cooperación, Gilles Tonelli, al buzo monegasco Pierre Frolla y su esposa, Mara, a la actriz italiana Caterina Murino, chica honda en Casino Royale y al actor italiano Remo Gironi. No necesitaba su marido para brillar.